¡Fedrero Loco y Prestaferia! ¡Otro poco! ¡Sí, oyó bien! Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia es siempre el pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? ¡Prestaferia su mejor opción! Visítenos en Avenida Guadalupe, número 546, con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5. Para mayor información, comuníquese al teléfono 177-2179-Prestaferia. Este es un tema que estará resuelto en los próximos 15 días. Es una felicidad. Muchas gracias. Bueno, bueno, es de esta manera como... Bueno, tengo en estos momentos la salida del subsecretario. No sé si se alcanzó a escuchar, pero efectivamente es eso. Se levantó, se regiró. De igual manera, el gobernador regresó a la California. Y estamos viendo que está saliendo también el gobernador. Se queda en la mesa el alcalde. Se queda clasicando también los vídeos jornaleros. Gracias al comunicado que están empezando a escuchar. Vamos a hacer un corte para, al regreso, hablar con las personas del SPAS, las personas del canal, a la cual le agradezco al MAS, el canal que no es el PSN, nos estamos transmitiendo desde San Quinti, Mara, California. Gracias a Martín, gracias a Alfredo Castro, a Julio, a Mauricio, que estamos haciendo lo posible que la salida llegue hasta la finalidad de la ciudad. Bueno, que les hace nada. ¿Qué tal amigos que tenemos aquí? Estamos precisamente en el día donde se realizó esta reunión con los jornaleros. Están de presente el subsecretario de Gobernación, que tuvieron funcionarios federales. Ahorita estamos a distancia viendo a Fidel Sánchez, atendiendo a los medios internacionales. Y estoy esperando que se acerquen por aquí precisamente uno de los que participaron, de los que están al frente en esta convocatoria, que entrajo a los funcionarios y que se presenta la petición expresa por parte de los jornaleros agrícolas en este tema. Y me voy a acercar en este momento para poder hablar con el legislador que nos dé un panorama más claro en ese sentido. Aquí lo estoy esperando, aquí lo estoy moviendo, hay una cantidad de personas que le pongo a mi lado para ahorita en el mismo momento platicar con él. Y espero que tenga el audio, el audio claro. Ahorita, diputada, muy buenas tardes. El gobierno adelanta a nivel estatal, canal 25 de PSN, que rápidamente está reunión. Su nombre y su reacción parlamentaria de Estado de Viena. Mi nombre es Juan Pablo Sargera Manugo, vengo de la reacción parlamentaria del Grupo B, de la Nación Nacional, por el Estado de Sonora. Estuvimos aquí hoy dejando los cojaneros con sus peticiones que son atinadas, pero también estoy consciente de que hay que hacer un estudio de fondo en todos los aspectos. En mi punto de vista, un estudio sobre costo-beneficio, tanto para agricultores, como considerando también lo que ellos presionan sobre la canastada. Muchas gracias. ¿Qué le pareció el boletín o lo expresado por el Secretario de Gobernación? Me pareció de una manera muy particular, muy afirmativa en el sentido de que no está dando respuestas nada más al vapor, sino que está viendo de qué manera debe de hacerlo para que sean dignos de lo que están pidiendo los jornaleros en este Estado. Gracias, gracias, diputada. Ahora también tengo aquí dos diputados más, uno que es el Estado de Baja California, como es Ricardo Medina Fierro, y ahorita rápidamente para también hablar con el otro diputado. Adelante, diputado, la reunión. Bueno, efectivamente, acabamos de recibir la reunión. Yo creo que es una reunión productiva. El día de hoy se reúnen los primeros gobiernos para apoyar el sector jornalero. En ese sentido, nosotros estamos trabajando, apoyando desde la Cámara de Diputados todo lo que tenga que ver con legislación y sobre todo la acción política de llegar a un acercamiento con los agricultores para utilizar el tema del salario. Este es un tema que quedó pendiente el día de hoy, que en 15 días se complementa el subsecretario de Gobernación dar respuesta a todos los planteamientos que hacen en el sentido de los jornaleros. Ok, sí, así es. Hola, y también, como le preguntó a la diputada, su opinión con respecto a la participación del subsecretario, el mensaje que dio ahorita, ¿qué le pareció a usted? Bueno, es un mensaje de unidad, un mensaje a los tres niveles del gobierno, donde todos tenemos una aportación que tenemos que hacer hacia San Quintín, donde busquemos el beneficio de ambas partes, tanto del empresario como del jornalero y obviamente el gobierno, donde existen las cadencias de infraestructura en todo sentido del seguro. Yo creo que es una oportunidad que tiene San Quintín, de que el gobierno federal volteó a ver San Quintín a través de las diferentes sesiones que hemos hecho como diputados, como subir a la máxima tribuna y solicitar la intervención para resolver inmediatamente los temas. Obviamente está hablando de un retraso en las gestiones que ha habido durante mucho más de 19 años de gobierno y que hoy vemos cómo llegar a apoyar a esta zona tan olvidada. Así es, muchas gracias, diputado Ricardo Medina. Ahora está con nosotros otro diputado, el cual me voy a pedir que se apresente. Estamos en un enlace en vivo a través del canal de Inquilio de PSN de Oma de Lanzate, y está terminando esta reunión. Diputado, preséntese, por favor, y de que el estado de la facción parlamentaria. Roberto Cabrera Salí, diputado federal por el estado de Guerrero. Venimos saliendo de una reunión con el subsecretario de Gobernación de la ciudad, y me acabo acuerdos importantes para atender a los jornaleros agrícolas de San Quintín. Nos parece un compromiso tanto del gobierno estatal y el gobierno federal se acordó de volver a reunirnos entre los quince días, donde tendrán que ver lo que corresponde al empleo del campo para ver el apoyo a jornaleros sobre las cuestiones de higiene, de salud, convenios. Pero sobre todo lo importante es el anuncio de la creación de un compromiso entre el gobierno estatal y el gobierno federal para ver los jornales de los trabajadores del campo, así como ver los servicios del hospital y medicamentos, y tratar de que se vayan resolviendo los problemas que nos planteamos con los jornaleros agrícolas. Diputado, usted viene por el estado de Guerrero, y vemos que en el estado de Guerrero, en Michoacán, este tipo de problemas son un poco más comunes. Más comunes. ¿Qué le parece a usted este tipo de enfrentamientos? ¿Considera usted que aquí San Quintín sea un detonante para que el resto del país siga este tipo de trabajos? Esperamos que sea un detonante porque el trabajo que están haciendo aquí desde la alianza de jornaleros agrícolas tiene una repercusión de carácter nacional. Se ve el caso, por ejemplo, de los jornaleros farolmaras de Chihuahua, los de Colina, que son del estado de Guerrero, pero viven situaciones similares, tanto en Sinaloa, en Jalisco, y en algunas otras partes de la República Mexicana. En el Congreso Federal, en el Congreso de la Unión, el día 29 de este mes de abril, realizaremos un foro también sobre la problemática de jornaleros agrícolas para plantear alternativas de solución a los trabajadores, a las manos que producen en los campos mexicanos. Diputado, antes de conseguir esa entrevista, al cual le agradezco, sabemos de la historia que ha marcado estos estados de la República, donde prácticamente son estados que hacen que su población emigre en buscar mejores soluciones de vida. ¿Cuál usted considera que no han hecho los estados tanto de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, de esta parte de la República, para que estén estos jornaleros en Baja California? Sin duda, son los estados más pobres del país, son los que reciben menos atención del gobierno federal sobre los recursos que se destinan cada año. No es posible que estados como Tamaulipas sigan recibiendo el 15% del Producto Interno Bruto de nuestro país, y que estados como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, reciban apenas el mismo por ciento o menos. Entonces, es una distribución de los recursos nacionales en forma muy dispareja, y esperamos que este tipo de movimientos de los trabajadores del campo nos puedan ayudar para llevar a cabo una reforma de la ley agraria que nos permita atender principalmente al campo mexicano. Debería ser adelante, aquí en San Quintín viven alrededor de 35.000 oaxaqueños, de 15.000 guerrerenses y de otros estados de la República, y esperamos tener alternativas de solución mucho más importantes. Yo creo que hoy es el primer paso y que esto me va a llevar a tener mejores resultados. ¿Cuál es la impresión por parte del gobierno federal representado en el subsecretario de Gobernación en este tema? ¿Cuál es para usted, qué sabor de boca le deja a usted? ¿Fue contundente, convenció o no convenció? ¿Cuál es su opinión? Me parecieron adecuadas las propuestas, las respuestas que dio a los caminientos de los jornaleros agrícolas. Desde luego, los jornaleros esperaban respuestas mucho más concretas, más contundentes, pero también hay que entenderse que, sobre todo por la sesión de los salarios, hay un proceso que se tiene que seguir, a pesar de que conocemos y sabemos que el salario mínimo no es suficiente para sostener una familia, bueno, ni siquiera un ciudadano. Entonces, yo creo que son justas y esperamos darles elimiento a los acuerdos, a los compromisos hoy establecidos para seguir apoyando a los jornaleros agrícolas de San Sintín. ¿Han comentado gente al otro lado de la frontera, en este país al norte, en California, para ser exactos, que en relación a que si en caso que no hubiera resultados positivos, se tomaría un plan de acción, que este habla acerca de un boicot, ¿considera que se lee esto, si no llegan a cumplir lo que se planteó aquí? Bueno, las relaciones nacionales e internacionales que puedan tener los jornaleros agrícolas de San Sintín pueden tomar en la lucha varios días, no la descarto, puede darse, pero pienso yo que el gobierno de la república debe tener la sensibilidad suficiente para atender la problemática de San Sintín, para atender la problemática de todos los trabajadores de México. Quiero agradecerle la oportunidad que me da para comunicarnos a través de este medio de programa de televisión Láncate, en todo el estado de Baja California, diputado muy amable, muchas gracias. Amigos, eso al fin menos es lo que nos puede externar el diputado penal por el estado de Guerrero, y estoy ahorita aquí y le agradezco también al representante, al senador de la república, Fidel Nemesis, que es referente exactamente en este tema. Vamos a hablar un poco acerca de lo que usted estuvo presente, muchas gracias, nos hablamos ayer, dejemos un enlace, y si nos puedes ir platicando acerca de lo que, para ti, qué fue lo que tú te llevas en esa mesa. Muy buenas tardes, mi nombre es Ernesto García González, ayer me comuniqué contigo, ha sido editado, ante la Secretaría de Gobernación, como representante del senador, Fidel de Médici, Hidalgo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural Sustentable, del Senado de la República, en la reunión efectivamente estuve desde un inicio, ante la acreditación que se hizo ante la CGOC, yo lo que veo, lo que veo en esta reunión, con uno de los temas principales, es que es el salario, no hubo realmente una propuesta, no se sostiene el 15% nuevamente, no se acepta, el segundo tema que les duele a los compañeros, son los 14 detenidos, que todavía siguen en la cárcel, y no obstante que hicieron la petición formal de que sean liberados, únicamente se les dice que se va a valorar y se le va a dar seguimiento a un expediente. Al final una participación poco favorable del Procurador de los Derechos Humanos de aquí, porque pareciera que lejos de participar y señalar las violaciones procesales en la detención de los compañeros, pues se dedicó a decir que todo se hizo correctamente y que no tenían lesiones, pero no los revisó inmediatamente, sino que se tardó a que sanaran para irnos a revisar. Fue muy desfavorable en ese sentido, y por lo demás, se hará una visita por parte del Instituto Mexicano de Seguro Social para revisar el número de trabajadores, que sabemos que son más de 80 mil, y cuántos hay afiliados, que aproximadamente son 17 mil, ahí va a haber una inspección para tener las condiciones laborales. Pues así es, vamos a darle seguimiento, agradecerle por la oportunidad que hacemos este enlace. No le cambio, vamos a hacer un corte para realizar, estamos aquí en la delegación de San Quintín, del municipio de Ensenada, Baca y Fome. Ya lo escuchó a usted, a los diputados generales, al representante del senador de la República, Luis Mémesis, senador por Estado de Morelos, y ahorita en un momento no voy a enlazarme, ni pasarme el teléfono a Fidel Sánchez para que nos den su primera expresión con relación a la conclusión de esta mesa. Estamos quedando pendientes, vamos a hacer un corte, no le cambien, ya se lanza, pues. Gracias. 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 Gracias.